Este vídeo no está dedicado al odio, pues ya sabemos muy bien lo que hace, y no merece ni un minuto más de nuestro tiempo. Solo debemos preguntarnos, ¿para qué odiar si cada uno de nosotros es único e increíble? ¿Por qué odiamos si sabemos que nadie es perfecto? ¿Por qué muchas veces nos odiamos a nosotros mismos? Si la vida es increíble, y cada uno de nosotros tiene algo que hacer en ella. Tenemos que hacerle saber a esta sociedad que estamos muy equivocados, que no todo es odio, que nada se arregla con violencia. Tenemos que aprender a aceptar a las personas tal y como son. Tenemos que aprender a respetar los defectos, y descubrir las virtudes de cada uno. Porque aunque a veces pensemos que no somos nada, el mundo no sería lo mismo sin uno de nosotros. Juntémonos para vencer al odio y la radicalización. Porque todas somos especiales, y todas juntas somos más, y tú te unes.